Hola, les quiero hablar sobre una temática que me parece interesante porque también es importante destacar al gobierno, sea de la tendencia que sea, cuando hace actuaciones positivas siguiendo los parámetros y realmente los principios que uno tenga personalmente. Y aunque he criticado mucho al gobierno de Sebastián Piñera por su gestión económica y las distintas actuaciones que han decidido hacer al manejar el país, tanto en temas morales como en temas de manejo interno y de prosperidad, debo decir que este elemento en particular, dejando de lado los otros elementos que son bastante negativos, es positivo. ¿Y en qué consiste esta noticia? En que el Banco Estado, que por orden del Ministerio de Hacienda, decidió dejar de efectuar unos préstamos especiales que había para películas en Chile, básicamente subsidiados por el gobierno. Les voy a hablar un poco de lo que consiste y vamos a comentar el tema. A través del programa de fomento al cine chileno, el Banco Estado entregaba cerca de 200 millones de aportes, dineros que se repartían mediante fondos concursables. El Banco Estado está llevando a cabo una política de austeridad, para esto tomaron una serie de medidas internas con el fin de rebajar ciertos gastos. La entidad financiera decidió no entregar más el aporte del programa de fomento al cine chileno, esto a contar del mes de junio. Entonces vemos que básicamente se cortó estos préstamos especiales, que en la práctica son un subsidio, para estas películas hechas en Chile, para dar un ejemplo de algunas películas que recibieron estos como una mujer fantástica, que digamos que tiene cierto carácter ideológico de fondo y esto fue subsidiado por el Estado chileno y en consecuencia por todos nosotros, porque ese dinero no sale mágicamente de alguna parte, sino que justamente sale de nuestros bolsillos, porque el Estado se financia de nuestro dinero y hay que recordar que el ingreso principal de todos los estados, y Chile no es la excepción, es justamente el IVA, que es el impuesto que afecta a todos los productos a los que uno accede diariamente, afectando desde el más pobre hasta el que tenga más dinero en este país. Y esto justamente me parece que es algo positivo, que el gobierno lo justifica en razón de la austeridad, porque los subsidios de por sí son negativos. Y eso es porque, de manera natural, en el mercado, si no hay subsidios, las cosas que son exitosas son justamente las cosas que la gente demanda y que está dispuesta a comprar. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un negocio y la gente no te compra en tu negocio tu producto, es porque el producto o es malo, o el costo es muy alto, o en realidad la competencia que tú tienes es muy buena. Y en consecuencia, de manera natural, tú no puedes vender ese producto y las personas, en el final, terminan eligiendo, porque el mercado realmente es la población común y corriente, somos todos nosotros, eso es el mercado, eligen lo que les conviene más personalmente en sus situaciones actuales, tomando en consideración todo su contexto personal. Pero cuando ocurren los subsidios, lo que tú haces es decir, mira, mi negocio no es rentable, y en realidad, en un mundo sin Estado, en un mundo sin subsidios, no se sostendría porque en realidad no vale la pena que se sostenga. Entonces, lo que le pides al Estado es que te pase plata, te entreguen dinero, para que lo que no es competitivo, lo que en realidad, de manera natural, no se sostiene, reciba dinero que le sacan a otras personas, porque esto es redistribución de riqueza, se le saca a otro para pasarte a ti dinero, y de esa manera se pueda volver competitivo con aquellos que no reciben subsidios. Entonces, justamente, como las películas chilenas, de manera natural, mucha gente o no las ve, no tienen la misma demanda que películas de otros países, en realidad no son rentables y no se pueden producir. Y por lo mismo, mucha gente tal vez no está muy interesada en invertir en ellas. Entonces, lo que piden justamente es que el Estado los mantenga para hacer estas películas, y eso significa que el resto de nosotros nos sacan de nuestro bolsillo un poco de nuestro dinero, de distintas personas, y se los pasan a estas personas en particular, a estos individuos, para su proyecto que de manera natural no tendría éxito. Eso consiste en un subsidio. Y hay que tomar en cuenta que esto generó bastante indignación en personas de izquierda. Por ejemplo, el Partido Socialista y elementos del Frente Amplio y el Partido Comunista se enojaron bastante con esto y dijeron que esto era una vergüenza, y que el Banco Estado tenía que seguir entregando estos préstamos especiales, lo que significa básicamente hacer subsidios. Y esto en realidad lleva a que el Estado pierda dinero, a pérdida, pero también significa que eventualmente continuar con estos subsidios significa sacarle más dinero del bolsillo al resto de la población para que estas personas en particular hagan sus películas. Y esto no es algo único de ciertos casos. Recordemos que vimos en el pasado una noticia que generó mucha indignación de, por ejemplo, del alcalde San Francisco de Mostazal, en la región del Libertador Bernardo Higgins, en Chile, en que decidieron hacer una adaptación de la película Jesucristo Superestrella, en la que el alcalde básicamente actuaba como uno de los personajes dentro de esto, Poncio Pilato, y justamente se observó que otro de los concejales estaba participando como actores dentro de esta película, y esto pagado con dinero municipal. Aquí podemos ver que se habían destinado 40 millones de pesos del presupuesto para crear películas, y no son casos aislados, justamente aparece eso. Y los mismos cineastas, como saben que normalmente su negocio no va a ir muy bien, y que no es competitivo, y están estudiando generalmente carreras que no sirven mucho en el mundo diario, por lo menos no es competitivo con países como Estados Unidos, la India y otros países, le piden justamente al Estado que los mantenga, porque ellos por su cuenta no lo logran. Y ya observamos como hay distintos cineastas que se quejan, y lo han hecho en su momento, de que en realidad hay subsidios, y están presentes, pero son muy pocos, son muy bajos, que en realidad el subsidio al cine es muy elitista, que lo que se necesita justamente son más subsidios, justamente porque ellos creen que les tienen que mantener su negocio. Dicen lo siguiente, hay que abrir el naipe y permitir que más gente haga películas, porque mientras más se hagan hay más posibilidades de tener películas buenas, pero seguimos con un subsidio al cine que es muy elitista y el que se benefician 5 o 6 películas al año. Entonces lo que ellos piden es darnos más plata, sáquenle más al resto de la población su dinero, para que nosotros con nuestro proyecto privado particular, que de manera natural nos surge, ya sea porque o no es competitivo, o es muy caro la producción, o tal vez porque simplemente el contenido no es bueno de lo que intentan hacer, manténgannos a nosotros con nuestros proyectos, porque nosotros por nuestra cuenta no lo logramos. Eso es lo que piden con estos subsidios. Pero hay que tomar en cuenta que además del tema del cine, Chile tiene numerosos subsidios en nuestro país. Hay subsidios para seguros, hay subsidios habitacionales, hay subsidios de alimentos, hay bonos, hay distintos temas que están presentes en que básicamente le sacamos a parte de la población con impuestos, su dinero para pasárselo a otro grupo de personas, y por supuesto los funcionarios estatales sacan una comisión en estas actuaciones. Y justamente de la misma manera que el gobierno decidió terminar con estos subsidios, por lo menos una parte, porque hay otros subsidios presentes de estos préstamos que ocurren del Banco Estado y que encuentro que es extremadamente positivo y los felicito por eso, también hay que acabar y eliminar eventualmente, aunque dudo que este gobierno lo haga, con el resto de los subsidios y el resto también de estos bonos que se hacen por parte del Estado. Porque simplemente, una manera de llamar subsidio bono es básicamente un lenguaje particular para mencionar lo que es simplemente un robo al resto de la población sacándole una parte de su dinero para pasárselo a otras personas particulares para beneficio individual. Y eso es completamente injusto, porque básicamente le estás robando el dinero a otro. Espero que les haya gustado el video y si les gusta mi contenido, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual pueden decidir hacer una donación mensual por Patreon, una donación única por Flow o unirse a la comunidad del canal y obtener ciertos beneficios. Espero que les haya gustado el video y tengan un buen día. Hasta luego.